Este Blackberry, en especial este modelo, que en lo particular en 2010 fue un boom, de hecho pues era un celular de estos, te salía como en unos 7 o en unos 6000, de hecho era un boom porque si tuviera cámara de 3 megapíxeles, olvídate, y que tuviera flash, y fue dentro de la gama de bold, que esta gama de bold si fue algo, porque tú nomás hacías esto, y aquí está la batería, de hecho está la tarjeta microSD, y acá está para lo que es el microSIM, y eran las famosas baterías de Blackberry, que ya conocen que eran cuadradas, que te duraban un buen de tiempo, estas baterías te duraban lo que era el día, y pues lo que más distinguió Blackberry en su época dorada fue tener su bocina, tener aquí este para llaverito, la tecla de BBM, que con esto ya sea que hiciera llamada de voz y todo eso, y el puerto de los audífonos, subir y bajar volumen, el puerto de la cámara, y el puerto microUSB que en aquel tiempo se usaba, aquí lo que más distinguía de Blackberry era como lo de un iPhone, tecla especialmente para bloquear y desbloquear, y tecla para silenciar, y ponerlo en vibrar, de hecho aquí, y más aparte teclado, o sea, te incluía mucha interfaz lo que fue Blackberry, aquí el pero fue que muchos se quejaron, porque por ejemplo, compraste un celular en 2013, te costaba este como todavía $6,000 pesos, después de 2013, vino 2014, vinieron más Android, con mejores procesadores, más fluidos y todo eso, y ya después a Blackberry no le fue tan bien, y al tiempo de ahora, pues si sería tener señal, y pues vean la hermosura de la pantalla, eran pantallas que dices, wow, si es algo padre que dices, pues era el trackpad, para deslizarte lo que era el menú, y cada cosa que tú descargabas, descargabas aquí las aplicaciones, y te aparecían aquí todas las aplicaciones, el Facebook, el típico WhatsApp, mucha gente se quejó que porque ya no podía tener WhatsApp, es que Blackberry para rendimiento, sí quedó a deber algo, pero durante su época sí era bien padre, porque te llegaban aquí las notificaciones, ya sea de WhatsApp o de Facebook, y era bien padre, porque contestabas aquí con el puro teclado, de hecho, y acá aparecía el lector de notificaciones, que te aparecía en color rojo, si tenías una llamada perdida, y este, pues el navegador de aquel tiempo, pues no te pedía mucho, entonces este, si era apenas el boom, cuando estaban saliendo los celulares, de hecho, pues estaba desglosado, este es el menú, que dices wow, antes de que Blackberry tuviera Android, y este es un Blackberry del 2010, que a mí en lo particular te quedas así como que wow, era un boom, y este Blackberry para 96.50 te serviría para hacer llamadas, para hacer este, enviar mensajes, recibir mensajes como un cacahuate, pero sería más que un cacahuate, porque tiene Bluetooth y Wi-Fi, o sea, si puedes ver todavía YouTube, pero no tiene WhatsApp, y los puedes encontrar en 250, o hasta 300, que estén bien cuidados, este, pues lo encontramos así en este estado, pero no estaba tan golpeado que digamos, y pues todavía conservaba la tapa, y conservaba lo que viene siendo vino de la cámara, funciona vino de la cámara, funciona todo, entonces pues sí, fue una gran época para Blackberry, pero... ¡Gracias!